Una mañana, una mañana linda, tu corazón como una flor a mi se entregará. Una mañana, una mañana linda, mi corazón como una flor a ti se entregará. Una mañana, una mañana linda, mi corazón como una flor a ti se entregará. Una mañana, una mañana linda, mi corazón como una flor a mi se entregará.